Prácticamente los tipos de catarata van a depender de la causa y del grupo de edad. Desde que nace algún niño puede tener prácticamente catarata congénita por problemas del metabolismo, como la galactosemia, por ejemplo, u otras enfermedades. Prácticamente tenemos también las traumáticas, que esas corresponderán a cada edad, según el accidente o traumatismo que sufra el ojo. Y que prácticamente la más común es la senil. Esta es dada por la misma progresión de la edad que tiene cada individuo y en algunos casos será a partir de los 60 o 70 años. También hay otras que son las diatrogénicas, es decir, que por tratamientos que damos para conservar la vida, como por ejemplo en un asmático se le tiene que dar de vez en cuando cortisona y en algunas otras enfermedades también. Y la cortisona puede generarnos trastornos en el ojo y uno de ellos es la catarata. Hola, ¿te gustaría saber más acerca de la cirugía de catarata? Te invito a que veas este video. Si tienes alguna otra duda, llámanos al 5543-3775 a la extensión 238 y pregunta por Brenda Palomar. Con gusto resolveremos tus dudas. Con gusto resolveremos tus dudas.